Bueno, hola, Kikano Jr. Estamos en Dragon Barrage in Black 2, una vez más, vamos a jugar contra Dudeak Gen Shome, porque se acaba de unir ahora, y bueno, vamos a ver, vamos a jugar online, vamos a ver si me gano, espero que sí, vamos a ver, no sé cuál cogerme, no sé cuál cogerme, uh, se va a coger el Goku Super Saiyan nivel 3, pues yo me voy a coger a Goku, ¿dónde está? No, perdón, son Ruanda, vale, me lo voy a coger directamente, así, de acuerdo, para hacerle la transformación, vamos a poner el terreno donde vamos a luchar, lo vamos a poner, no sé, no sé, vale, vamos a poner el torneo mundial, a ver si tengo suerte y le gano, tío, porque es que es increíble, llevo una racha que es de proporcional, venga, vamos, bueno, si me gana, le haré la revancha, ¿vale? Es que viene a por mí ya directamente el cabrón, ojo, no se anda con chiquitas, qué cabrón, un chico reparte, ¿no? Un cabronazo, vale, me tengo detrás de él, sí señor, venga, 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 perfecto, le he quitado mucha vida, eso ha tenido que haber dolido muchísimo, ¿eh? Atención, que voy a transformarme, ¡ah, qué cabrón! Toma, pues cógeme esto, venga, hijo de puta, como se la ha tragado entero, venga. ¡Pues se lo he esquivado! Flipón, flipa. Vale, vamos a ver si podemos... Es que no me deja, no me deja hacer nada. Tengo que transformarme, como sea. ¿Qué hace? ¿Se está quitando la transformación? Vale, me voy a transformar en cero. ¡Qué cabrón! ¿Qué hace ahora? ¿Se está transformando otra vez? Ah, vale, se quiere poner en el Super Saiyan normal. Venga, venga, vamos. Vamos a por él. Vale, perfecto. Vamos a por él. Me queda muy poca vida. Sí, dime que sí. ¡Ah, qué cabrón! Toma, sí señor, le hemos ganado. Increíble. Bueno, le voy a echar la revancha, ¿eh? Chicos, si quiere se la he hecho y si no... Pero le voy a echar la revancha. ¡Qué pasada! Le he metido una paliza... Bueno, flipa, ¿eh? Mira, me está mandando una solicitud de amigo, ¿eh? Atención. Solicitud de amigo, ojo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. No sé cuál cogerme ahora. No sé si cogerme a Sonwanda del futuro. Pero... No sé. Venga, a Goku, venga, ya. No. Gojeta. Vamos a coger a Gojeta. Venga, a ver cuándo quiere coger. A ver si es coge ya. Llevo aquí media hora esperándote, coño. Coge ya uno. ¡Oh, sí señor! Se va a coger a Beggetto. Bueno. Esto va a ser un combate emocionante, la verdad. Espero que tenga suerte. Que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Porque cuando me haga el golpe de imagen, el golpe de imagen me esquiva mucho, ¿eh? Me esquiva mucho y me va a costar mucho trabajo ganarle. Vamos allá. Comienza el espectáculo. Vale, bien. Vamos a por él. Madre mía, si no lo dejo respirar, chavales. Ah, qué buena, qué buena. Muy buena, muy buena. No, no, no. Estoy haciendo el tonto que he hecho. No sé ni lo que he hecho ahí. Vale, vamos a recargar debajo del agua. A ver si no me encuentra debajo del agua. Toma, cógeme esto. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Me lo como. Me lo como entero, chavales. Increíble. Toma, vamos. Se lo come. ¡Uy! ¿Le vamos a hacer la técnica definitiva o no? No, todavía. Vamos a jugar un poquito más con él. Vale. Vamos a recargar tranquilamente. Se traga el ataque bim-bam. Acércate, acércate, vamos. ¿Y esto? Vale, perfecto. Yo creo que ya lo he matado, ¿eh? Sí, lo he matado ya. Ya está muerto. Vamos. Vale, perfecto. Venga, vamos. Bueno, chicos. Dos partidas seguidas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para que dure más lo he hecho. Y la he ganado las dos. Bueno, hasta la próxima. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, un saludo para todos.